¿Qué pasa con Ignacio? Ignacio tiene 12 años, él padece parálisis cerebral y acompañado de su parálisis cerebral, epilepsia refractaria. Él nace a partir de una mala praxis con asfixia en el parto, como a muchos chicos le provoca secuelas neurológicas. Él tiene su primera convulsión a las horas de nacer y después, bueno, fue una situación más o menos manejable hasta más o menos los 6 años que suele pasar esto, que los chicos con el crecimiento desarrollan más su epilepsia. Primero probamos aceites caseros, mientras tanto leyendo un montón, investigando, preguntábamos a los doctores, pero los doctores no tenían ni idea de qué le estábamos hablando. Así terminamos en el congreso, no sé ni cómo. Los primeros cambios que notamos fue el tema del sueño, del descanso. Y ahí ya te hace como un clic la cabeza. El tema de la epilepsia ha sido más complicado en algún punto porque como no se sabe tanto acá, es como prueba y error. Ignacio en su momento tenía dos episodios convulsivos por día y hoy hemos llegado a estar sin epilepsia durante 30 días. ¿Cómo te imaginabas que iba a ser el momento después de la ascensión de la ley? Por un lado era una emoción terrible. Éramos madres luchando por nuestros hijos o esposas por sus esposos, ¿no? Y lo que teníamos esperanzas, como imagino que todos en esta situación, es que, bueno, después sea todo más fácil, cosa que claramente no ocurrió. Muchos padres han tenido que en este año hacer amparos para lograr que la obra social le dé el aceite, con muchos palos sobre las ruedas, ni hablar de un hospital público o una salita o un padre que, ya digo, no tiene acceso a ninguno de estos beneficios, entre comillas, que vendría a ser una obra social. Nada de eso ha ocurrido, nada. No solo nada de eso ha ocurrido, sino que se han agregado más papeles a los trámites que ya hacíamos. Y a fin del año pasado, el ANMAT, que es el organismo que nos permite importar el aceite, nos ha informado que los trámites ya no eran más presenciales en su oficina, sino que eran a través de una plataforma. El problema es que la plataforma nunca funcionó y el trámite que antes te aprobaban en cinco minutos en las oficinas del ANMAT pasaba a ser un mes. Finalmente, cuando lográs superar todo eso y te lo aprueban, tenés que comprar el aceite. Hoy por hoy, hay una empresa intermediaria. Antes nosotros lo comprábamos directamente en Estados Unidos. En su momento los pagábamos en pesos. Hoy solamente lo puedo pagar en dólares. ¿Cuánto sale cada botella? Y yo compré dos frascos y pagué, con el envío y todo, 680 dólares. ¿Cuánto te dura? Y más o menos tres meses, calculá. Todo eso es para tener la medicina de tu hijo y todo eso lo tenés que repetir cada tres meses. Después, en mi caso, sigue presentar todos los papeles a la obra social y también esperar, Dios mediante, que hagan el reitero y lo hagan relativamente rápido, porque estamos hablando de mucha plata. Un año y dos meses, después de que se sancionó la ley, un tiempo después, ¿sirvió para algo? Para nada, no sirvió para nada. Sí, un montón de gente excluida de esta medicina que sabemos que a nivel mundial es muy buena, es muy buena en nuestro caso para la epilepsia, pero da mejor calidad de vida para enfermos de cáncer, para gente mayor con Alzheimer, y un montón de patologías que la verdad es que la medicina tradicional no ha dado en la tecla. ¿Qué le dirías a las autoridades de las que sí depende que esto empiece a funcionar con una ley sancionada? En primera medida, le pediría a humanidad, básicamente, humanidad y sensibilidad, que hagan lo que tienen que hacer y que se pongan en lugar de tanta gente del interior, porque la realidad es que el interior es un país aparte.